Somos, California That's right Sureños locos se llama la clica Puro maníaco en la zona radica Tirando el 13 como la vez Sigo de loco tirando 1-3 Esta es mi zona Mi colonia Métete al Terry Te damos lona Toda mi gente está loca Nos gusta quemar la mota Porque ya sabe que pasa Toda mi gente se pasa de lanza Porque la neta Aquí no hay fianza Bienvenidos a la casa Ellos nos quieren parar Va Dicen que nos quieren tumbar Nah Dicen que quieren llegarme Pero arboledas no van a pasar Hey Dicen que quieren asme Nel Digan que quieren hacer Pues Ponlo de frente para que veas No va a saber que hacer el wey Quiere pararme Quiere tumbarme Cuando lo tope de frente No va a toparle Porque muchos me tiran Dicen que ellos me humillan Cuando lo topo de frente al puto Del miedo suspira Sureños locos Bateamos cocos Andamos locos Pinches joto Siempre reboto Yo te alboroto Yo represento Sureños locos Métete carnal Porque la neta Te van a topar Aquí no más La trece De este lado Soft side Quiere que le tire Quiere que lo apague Quiere que vaya a darle en su madre Quiere que le tire Que lo mague Hasta que sepas Y todos bien saben Que él se sienta Sabe que respeta El puto que está viendo Sabe que yo vengo Que me perdo Si lo tengo Sabe que es el barco Este puto tratamiento El puto si viene Poco a poco va cayendo Torpeza el pendejo Mira no sabe qué hacer Pista en esta calle Vas a desaparecer Como ves ese Quieres que a dónde es madre Aquí rifa les me Chingaron a su madre Somos la subtención 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 Se paran de culo, par de vergueros Quiere tirarla en mi barrio sureños Metas el dedo, morro pendejo No tiene estilo y no puede con esto Saber que no topa la verga su tropa Comprada la chota, locos con la mota Mi banda está loca, tu banda le topa tu jaina Quiere que la trope y la coja y no voy a parar Te de tumbar, me dijo esa terra También soy tu fan, tírala al puto y lo vas a tumbar Mira nomás si no voy a parar Lo que pasa es que aquí la hacemos gacha La combe me mira y se agacha Toda la gente sabe que su rol aquí es la gacha Y la combe no se escucha Piensan que ellos me asustan El primero que caga y la verga se va al infierno con la fusca Seguimos de locos, seguimos quemando crónica Mi clica loca, mi pandilla bien diabólica Maldito, dile que puro maldito Sureños locos, enfermos y adictos La gente sabe que somos invictos La placa nos busca por hacer delitos Sureños 13, Satanás radica aquí en la noche Aquí accionamos bajo el efecto de las roches Olí guándales, el pitazo que saquen las fusca Les llegamos a su terre, corren porque se asustan ¿Y qué más da? Saben que no nos echamos pa' atrás Sureños locos en su madre y que descansen en paz Surlocos ese, arboledas Puro vato enfermo Sureños locos, salidos del infierno Es el smiley, pago de la clica Qué loco de arboledas, él es May Dicen los putos que quieren tumbarnos Diles que nunca van a lograrlo La S13 se llama la clica Se loco de arboledas con el bajo de la clica Yo sé que esos putos no se meten al sur Andamos bien lindas vestidos de azul Que vengan los putos para darles en su madre La S13 se chingaron a su madre La S13 se chingaron a su madre La S13 se quiero La S13 se quiero